Se da la partida de la décima carrera, busca la punta victoriana, en el segundo lugar Silhouette, a cabeza Jayanca tercera, en el cuarto lugar a cuerpo y medio Alfonsina, en el quinto puesto Rosaluz, más atrás Guillermina, Lady Mercurio. Recorren los primeros 300 metros, Jayanca por dentro y Silhouette por fuera que va alcanzando y va dominando, va sacando un pescuezo Jayanca en el segundo lugar, tercera victoriana, en el cuarto puesto por dentro Rosaluz, en el quinto puesto Lady Mercurio, a dos cuerpos Alfonsina, más atrás Expectativa, Guillermina y por más de colera. Se acercan a los 700 en la punta Silhouette, ha sacado medio cuerpo de ventaja, victoriana por fuera en el segundo lugar, a un cuerpo Jayanca tercera, en el cuarto puesto pasando por fuera Lady Mercurio, quinta Rosaluz, se acercan a los 500 Silhouette en la punta, medio cuerpo de ventaja, victoriana por fuera en el segundo lugar, gira la última curva, entran a la recta Silhouette por dentro y ya cabeza victoriana por fuera, a dos cuerpos Jayanca junto con Rosaluz, en los últimos 300, victoriana por fuera va alcanzando y va dominando, le va sacando una cabeza de ventaja, Silhouette en el segundo lugar, en los últimos 150, por fuera Victoriana, por dentro Silhouette, en los últimos metros, victoriana una cabeza, Silhouette por dentro, victoriana por fuera, una cabeza y llegaron, segunda Silhouette, el tercer puesto en línea, Expectativa junto con Rosaluz, quinta por más, luego Jayanca, Guillermina, Alfonsina y al fondo Lady Mercurio.